Hola chicas, pues aquí les traigo el tercer avance de mi lo que me quiero terminar en el 2017 Son un montón de productos que decidí que quiero terminarme este año Me puse así como que objetivos bien bien altos Entonces voy a empezar de una vez porque son muchos productos Pero les puedo decir que me siento muy contenta, siento que voy muy bien Y algunas cosas a lo mejor no las voy a cumplir pero en otras ando super bien Uno de los objetivos que me puse este año que a lo mejor se oye así como que inalcanzable Es terminarme 12 labiales en el año Básicamente un labial por mes Y estos son algunos de los que me he terminado Me terminé el, creo que era el Cream Cup de MAC Y eso lo tengo guardado en una bolsita aparte porque tengo cositas de MAC para hacer un Back to MAC Pero los otros 5 labiales que me he terminado Dos son de la línea True Dimensions de Mary Kay Saben que quiero sacar Mary Kay de mi colección Y uno fue el Tal Coral, otro fue el First Blush Me terminé Lover's Coral de Revlon Me terminé, estos son no cruelty free por eso los tengo aquí para sacarlos de mi colección Y así son cruelty free y mejores fórmulas más naturales Tengo Soft Kiss de Honey Bee Gardens Y tengo Compassion Passion Todos estos ya están terminados El Compassion Passion es de Pacifica Y estos naturales los elegí por lo mismo que son más naturales La fórmula no dura tanto tiempo Y no es que se me estén echando a perder Pero prefiero usarlos antes de que se me echen a perder Y el que estoy utilizando este mes también es de la línea Power of Love de Pacifica Es lo que traigo puesto Y es el Nudie Red Y este me encanta, definitivamente creo que es mi favorito de esta línea Y bueno Pues llevo como un tercio de labial gastado Entonces estoy contenta Llevo 6 terminados Y este va a ser el séptimo Si sí me lo alcanzo a terminar este mes También elegí terminarme 6 labiales minis Entonces al decir labiales minis no me refiero Seguí exactamente a labial en barra Puede ser lo que sea Entonces ya me he terminado 3 productos A principios de año me terminé un gloss de Tarte Era el color Heath Este venía en el set Carried Away Que es el mismo set donde viene la paleta Que me estoy terminando También me terminé Meat Matte Hues En tono comitted Este me salió en una Ipsy Era un labial líquido De hecho se me gustó mucho Y recientemente si vieron mis terminados más recientes El mes pasado me terminé de Marc Jacobs El tono Kiss Kiss Bang Bang Este era el regalo de cumpleaños de Sephora Del año pasado Y me lo acabo de terminar Los 3 labiales en los que estoy trabajando ahora Si vieron mi proyecto The Span de minis Tengo también del mismo set de Tarte Tengo otros 2 glosses Y no les voy a mostrar el progreso aquí Porque estos están en un proyecto The Span de todas maneras Entonces cuando les haga avance Ahí les diré que tal Pero tengo Mare y Ana Como les digo son del mismo set de Tarte Me terminé uno el año pasado Ya me terminé uno Esos serían otros 2 Entonces me querían 4 Porque en ese set venían 8 También tengo este labial chiquito De Urban Decay Creo que este también me salió en una No me acuerdo si me salió en una Ipsy O en una compra en Sephora gratis Pero el color es Anarchy Es de una línea de labiales de Urban Decay Que ya no existe Decidí que me quiero terminar 3 glosses Tamaño completo De los cuales ya me terminé 2 Estos me los terminé en mi proyecto The Span anterior Y también por lo mismo Elegí 2 productos de Mary Kay Y un producto Natural cruelty free Para que la fórmula no expire O sea no me quiero concentrar en puras cosas Que no son cruelty free Porque luego voy a dejar cosas que si son expirar Entonces cosas que me gustan las quiero usar Entonces el primero fue el Enlightened De Pacifica En el tono Beach Kiss Me gustó mucho También me terminé de Mary Kay El tono Possibilities Este fue una edición limitada De hecho era muy similar de Pacifica Y esta es otra edición limitada de Mary Kay Es el tono Attitude Y este no me lo he terminado Este voy a trabajar en él Pero por el color Ahorita no me urge Voy a disfrutar más el verano Antes de meterme esos colores otra vez Ya en el otoño Donde voy bien atrasada Es donde elegí este año Que me quiero terminar 4 esmaltes De los cuales solo me he terminado uno Es este de Mary Kay También edición limitada El color era Pearl Rose Solo me he terminado uno Pero estoy trabajando en este de I.M. Esmalte con ajo Yo creo que este mes me termino este De hecho me tengo que pintar las uñas Pero voy de aquí para abajo Ya saben que un esmalte generalmente No se termina completamente hasta el fondo Yo creo que en unas 2 semanas Si me lo alcanzo a terminar Creo que el tono es geranio Ya está todo viejo Todo borrado Pero yo creo que en unas 2 semanas Si me lo alcanzo a terminar Ahorita me voy a pintar los uñas De los pies y de las manos Yo creo que este si me lo termino este mes Y los otros 2 que me quiero terminar este año Este porque tengo el tono repetido Es el Wet Cement de Wet n Wild Si ven mis avances anteriores Seguro mostré productos diferentes Pero es que en las uñas Es algo así como que no soy tan constante Entonces donde digo que Es algo realista que puedo terminarme Es el Wet Cement de Wet n Wild Este me gusta mucho Y voy más o menos por aquí Voy a ver si ahorita lo marco Cuando termine grabar el video Y el siguiente es este de Essie En tono Goguinza Y este voy Aquí en la isla tina Exactamente voy en la isla tina de Essie Entonces voy aquí A ver si alcanzo Este año No sé Los esmates me hacen más batallos A terminarme que cualquier otra cosa Otra de las cosas Que a lo mejor serían súper súper difíciles Cuando inicié el año Era terminarme 7 bases de maquillaje Pero ya llevo 5 terminadas Obviamente todas ya estaban empezadas Me terminé Bueno en primero Creo que me terminé Estas dos primero Que fueron la Cover FX BB Gel Me terminé también La CC Cream de Mary Kay Estas dos Luego me terminé La Glamouflage de Hard Candy También me terminé La Too Faced Born This Way Completamente terminada Y luego me terminé La Cover FX Custom También si vieron mis terminados anteriores Esta es la más reciente Custom Cover Drops Drops de Cover FX En tono G50 Y en lo que estoy trabajando ahora Las dos que me quedan Son la Zafo Organics En tono lisa Que de hecho no es mi tono Está un poco Clara para mí Entonces la estoy combinando Con las Cover FX G80 Estoy utilizando Estas dos son las que me quedan Por terminar Y las estoy utilizando en conjunto Entonces yo creo que se van a terminar Más o menos al mismo tiempo Decidí que me quiero terminar Dos iluminadores Este año Y elegí el Ere Pérez Highlighter Vanilla Falling Star No me acuerdo Como se llama Y este es Ya lo han visto también En mi proyecto de SPAN En mi proyecto de SPAN De Benefit En el último avance Y va más o menos En esta Iba por aquí Y ahora voy más abajo No lo uso diario Y considerando que solo Empecé a utilizarlo hace dos meses Creo que avancé muy bien Creo que sí me puedo terminar Esos productos Tengo dos correctores Tamaño completo Que me quiero terminar Este año Uno es el Born This Way De Too Faced Y cada vez que lo uso Ya estoy empezando A ver rayas transparentes De este El otro que me quiero terminar Es el High Beam De Benefit No, no es High Beam Es Time Bomb Y no es de Benefit Es de The Bomb El High Beam de Benefit Es el iluminador Que les acabo de mostrar Este casi no lo he tocado Pero este siento Que está pronto a terminar Nada más que no se baja El producto Entonces no veo que tanto queda Pero cada vez lo siento Ya un poquito más vacío Y aparte de los dos Correctores tamaño completo Decidí terminarme Tres correctores tamaño mini Ya me he terminado dos Uno fue el Boo Boo Cover Up Este me salió en una Ipsy Y el otro fue el Becca Under Eye Brightening Corrector Y este lo compré En un set Muestra de Becca En el que estoy trabajando Ahora este también Me salió en una Ipsy Y es el It Cosmetics Bye Bye Under Eye Y el tono es Tan Es lo que estoy usando En este momento Y lo tengo en mi proyecto De Span Minis Otro producto que me quiero terminar Es el Reserve Your Cabana De Wet n Wild Como ven aquí tengo un fondote Pero no sé si se acuerdan El avance pasado Ya estaba a la mitad Terminada básicamente Entonces lo que hice fue Creo que se me quebró Y lo molí todo Y lo represioné Entonces lo había represionado Este fan Este pan Es la segunda O este fondo Es el segundo fondo Que toco Porque ya había tocado Un montón de fondo Y lo tuve que represionar Y volver a presionar Y ya volví a tocar Un fondote También tengo el polvo Air Spawn Que la última vez Que les hice avance Les dije que se me había quedado En Florida Pero no Si lo traje Ya lo encontré Y primero Había llenado Este empaque De Mary Kay Lo había llenado Este está completamente Vecío Ya lo terminé Entonces más o menos Es lo que ha avanzado La verdad Este no creo que me lo alcance A terminar este año Ha avanzado muy poco Pero igual lo voy a seguir Utilizando Y al menos Tratar de terminarme La mitad de este Tengo dos pronunciadores Tamaño completo Que me quiero terminar Uno fue el Ticket to Brazil De Wet n Wild Y ese se Ese se me quedó Un hermosillo La última vez que fui Ok pues La mayoría del producto Quedó adentro del pan Algunos pedacitos Se cayeron Pero lo que se quedó Adentro Lo represioné Entonces Esto es lo que me queda Y No sé Si no conoces El método De represionar Productos en polvo Cuando se te quiebra O cuando ya Tocas mucho fondo Así Voy a dejar un video Aquí abajo Por si a alguien Le interesa verlo Entonces les digo Era este Bronzer Y el Ticket to Brazil De Wet n Wild Pero estos me quedan Hermosillo Cuando venga alguien De visita De hermosillo Va a decir que me lo traigan O cuando yo vaya A ver si voy A algún No sé No sé Si vaya pronto Otro Tengo en tamaño Mini Que me quiero terminar O sea tenía Dos bronzers Tamaño completo Y uno mini Y este es el Tart Park Avenue Princess Este está en mi Proyecto de Span Minis Y este Pues también lo estoy Utilizando Este de hecho No me gusta tanto Es medio brilloso Pero pues Mi amor Este año Tengo tres rubores Que me quiero terminar Y yo creo que Eso es lo que me está Dando más guerra Es el reto más difícil Bueno tengo tres rubores Que elegí Uno es el Physicians Formula Sexy Booster En tono natural Y si vieron mis productos Este voy bien rico Si vieron mis productos Terminados anteriores Vieron que ya me lo terminé Otro que se los he mostrado Todo el año Y no puedo tocar fondo Es el Eco Bella Earthy Rose Todavía no he tocado fondo Lo tuve en mi proyecto De Span Lo estoy utilizando Y la verdad es que Desde que terminé Este proyecto No lo vuelto Me tomé un break Porque el tercer El tercer Rubor es este De Mary Kay El nombre No me lo sé Dejen veo Champagne Rose Y este Es el que le he estado Dando más amor Últimamente Porque me enfoqué mucho En el Earthy Rose De hecho se parecen mucho Los tonos Son muy muy similares Pero Entonces era El de Physicians Formula El de Mary Kay Y el Earthy Rose Pero no sé Ahorita en lo que queda Del año Si me voy a alcanzar A terminar esos dos No sé que va a pasar También decidí Que este año Me quiero terminar Cuatro delineadores líquidos Ya me he terminado dos Uno es el Plumin de Bisú Y otro es un delineador líquido En color azul De Chela Estos dos ya están terminados Y los siguientes En los que voy a trabajar Es este De Physicians Formula Eye Booster Dos en uno Me encanta Me encanta este delineador Este es en tono café Pero próximamente Lo voy a estar usando En el que me voy a enfocar Ahora porque es verano Es en el Shimmer Eyeliner De la marca Nick AK Nick AK Este me salió En una IPS Entonces este es En el que voy a tratar De enfocarme Ahora Tengo dos delineadores De ojos que me quiero Terminar De los cuales Uno No sé si alcancen a ver Pero le queda Uno o dos usos Más Nada más Si hubiera grabado Este video Mañana pasa mañana Ya está terminado Pero aún le queda Uno o dos usos Es de Physicians Formula También Es el Shimmer Strips Nude Eyes Es el color negro Y el otro delineador También Retractible Lápiz Que me quiero terminar Es también de Physicians Formula Shimmer Strips Nude Eyes Y este Es el color Pues no sé Dice Nude Eyes Pero Este es más como Un color cafecito Muy bonito Yo creo que este Lo voy a tener que usar Como base de sombras También Me quiero terminar Tres delineadores De labios De los cuales Ya me terminé Uno es el Quick Liner De Jordana En tono Wild Orchid Este ya está terminado Creo que fue este mes También Si este mes De productos terminados Anteriores Fue donde les mostré Que me lo terminé Me quedan dos delineadores Más Tengo el delineador Definitivamente más viejo En mi colección Que es de MAC Es el tono Strip Down Y ahorita El que he estado usando Porque lo estoy combinando Con el labial de Pacifica Que estoy utilizando este mes Es el Barely Pink De Red Apple Lipstick Me encanta este delineador De hecho Estuvo favoritos Hace algunos meses Y lo volví a retomar Me encanta De hecho Trato de usarlo Únicamente si estoy utilizando Labiales naturales No quiero combinarlo Con labiales Tóxicos Entonces si voy a usar Un labial tóxico Voy a usar el de MAC Si voy a usar un labial natural Voy a usar el de Red Apple Lipstick También este año Me quiero terminar La mascarilla azteca No porque no me guste Sino porque Dice aquí que expiraba En junio del 2016 Pero pues es un polvo Y la verdad es que funciona Sigue funcionando bien Pero me la quiero terminar La verdad es que Lo más probable es que la vuelva a comprar Pero ya me la quiero terminar Es súper barata Esta la compro en Varacos Me encanta La última vez que les mostré La tenía aquí Y la verdad es que Sigo donde mismo He tenido piel seca últimamente Entonces no la he utilizado tanto Pero de hecho Hoy me toca mascarilla Porque hoy He tenido piel seca Entonces no la he usado Pero por lo mismo De no usarla Hoy noté que se me estaba Acumulando grasita Alrededor de la nariz Entonces Hoy es domingo Cuando estoy grabando esto Y generalmente los domingos Me doy mascarilla Así que voy a usar esta Ya les he comentado varias veces Que En mi luna de miel Más o menos Y tengo ya 5 años de casada Había una oferta semianual De Baten Body Works De compras 3 productos Y 3 gratis Y compré puros bodies Entonces tenía 6 De los cuales A inicios de este año Me quedaban 3 Los 3 me los quiero terminar Este año Ya me terminé 2 Uno es el Paris Amour Y otro es el Carried Away Estos dos están completamente terminados Y ahora estoy trabajando En el Secret Wonderland El primero de julio Que fue cuando Me terminé El Paris Amour El 30 de junio De hecho Y el primero de julio Empecé a utilizar El Secret Wonderland Iba en esta rayita Entonces he avanzado Muy poquito Pero nada más Como 8 días Utilizándolo Entonces creo que voy bien Si lo he estado tratando De dar uso Porque la verdad es que Me lo quiero terminar Antes de que empiece El otoño y invierno Para el otoño y invierno Ya usar mi perfume Que me encanta Que lo tengo acá atrás Es el Docu Milk No me acuerdo como se llama Pero ese lo quiero usar Docu Milk Tainted Love Ese quiero usar Y otra cosa Categoría de labios Decidí este año Terminarme 4 bálsamos de labios A principio este año Nada más dije 4 bálsamos No había decidido cuáles Pero aquí están Ya me terminé 2 Uno era el Ultra Repair Lip Therapy De First Aid Beauty Este me encantó El otro era este Creo que era de vainilla Y coco Creo Y bueno Ya me lo terminé Y ahora estoy trabajando En 2 Pero por ejemplo Este me salió en una Ipsy Es de la marca You're the Palm Es de Green Apple O manzana verde Y nada más me queda esto Pero la verdad es que A pesar de que este dice Que es cruelty free No lo uso en los labios Porque la verdad es que Si se me hace un poquito Repulsivo Al leer los ingredientes O sea Todos los ingredientes Están nefastos El primero es Etilexilpalmitate Polysubitén Aceite mineral Petrolato Cerecina Cera sintética Perfume Fenoxietanol Aspartame Y los otros ingredientes Ni siquiera los puedo leer O sea No sé ni cómo pronunciarlos Entonces No me estoy poniendo esto En los labios Pero para nada Lo he estado utilizando En mis cutículas Y de hecho Traigo las cutículas Fien bien mal Entonces yo no sé Esto como se supone Que te va a hidratar los labios Se siente mantecosito Grasosito Como la vaselina Que te da esa impresión De que Ay mis labios súper hidratados Pero realmente No los está nutriendo No le está haciendo nada por mí Igual Cuando lo aplico Sobre las cutículas Se siente súper bien Pero no está haciendo nada Por mis cutículas Sigo trayendo mis cutículas secas Entonces lo voy a usar También a veces Apico en los talones O las rodillas A veces que hago ejercicio Si no voy al gimnasio Yo hago ejercicio En mi departamento En la alfombra Bueno ahorita estoy en casa Ya no estoy bien Pero en el otro departamento Que estaba así en la alfombra Y si me ponía a hacer ejercicio No sé Cosas que tenía que estar De rodillas O planks Se me raspaban los codos Y las rodillas Entonces en eso Lo he estado utilizando Para terminármelo Pero ni de loca Me lo pongo en los labios Porque no sé Lo que quiera consumir El que sí estoy usando En mis labios Es otro IOS Este apenas lo retomé Hace poco Y es este IOS Y creo que este Es de vainilla y menta Entonces Estoy trabajando en dos Al mismo tiempo Uno porque Lo estoy utilizando Para cutículas De pies De manos Mis talones Mis rodillas Y mis codos Básicamente cualquier área seca Aunque no está haciendo nada Por mí Pero prefiero poner ahí A ponerlo en mis labios Y el último producto Que les quiero mencionar Es el Anastasia Debra Pomade Este me lo quiero terminar Este año Y si ven el avance Anterior a este La verdad es que sí Si noto ya la diferencia Porque hubo un tiempo En que yo no notaba La diferencia Porque estaba tratando De simplemente Así como que todo Jalarlo Entonces no se veía Mucha diferencia Así que hice Una estrategia diferente En lugar de consumirlo todo Hacia Adentro No sé cómo explicarlo Quise achatar la media luna Entonces puedo ver mi avance Y estoy satisfecha Va medio año Y eso ha avanzado Igual me queda bastante No sé si en medio año Me lo voy a alcanzar a terminar Pero si no A lo mejor A principios de enero Si me lo termino Nada más que creo que Hoy sí abuse con él Y me puse demasiado producto Y esto es todo Está largo el video Y luego tuve que interrumpirlo Porque quebré el producto De Physicians of Formula Lo tuve que presionar Y tuve que cargar la batería De todas maneras Y mientras se cargaba la batería Me pinté las uñas Ahora sí que estén muy bien Y déjenme saber Si ustedes tienen algún reto Así súper grandote Como este Porque tengo varios retos chicos Pero este es mi reto principal De todo el año Entonces yo sé que no todo Lo voy a poder lograr Pero al menos me está ayudando A mover productos Y a utilizar productos Que tenía abandonados Por ejemplo Lo de los 12 labiales Básicamente es improvisto No tengo escogidos Que me voy a terminar El próximo mes Bueno de hecho Tengo una idea Pero es así como que Improvisto Conforme me voy terminando uno Voy tratando de usar otro Si uso dos labiales tóxicos Consecutivos Trato de hacer un labial Usar un labial no tóxico Si me explico Entonces Bueno eso es todo Que estén muy bien Les mando un beso Bye